... Tuve que recobrar muy fuerte mi avión con mucha fuerza para no pasar y cortar sus antenas. Una vez realizado el ataque Kripa, vuela entre medio de toda la flota británica. Las unidades ni los efectivos abren fuego por temor a impactarse entre ellos y el piloto argentino logra escapar. Entonces voy escapando sobre la península esta hasta salir del alcance de tiro de ellos y de ahí teóricamente tenía que volver. Pero pensaba que si volvía a Puerto Argentino y decía que había muchos buques nadie iba a pensar que había la cantidad que yo había visto. Así que hice una órbita en ese lugar y en el anotador de rodillas que teníamos hice un croquis posicionando los buques que yo vi en ese momento. Escuchamos que se aproximaba Kripa con el avión. Yo cuando voy aproximándome pedí que fueran preparando armamento. Cortó motor y el avión seguía desplazándose cuando ya se había bajado y ahí comentó todo lo que había visto, muy a las apuradas obviamente. Me cargan en una camioneta y me llevan al comando a que yo pase la información que tenía. Tras su arribo al aeropuerto de Malvinas y pasar un informe detallado de la situación, todas las unidades aéreas de la Armada y la Fuerza Aérea Argentina se preparan para realizar ataques a los objetivos navales que se encuentran en la zona de desembarco. Treinta minutos después llegó el primer ataque del continente compuesto de una formación de seis daño. El objetivo es el ámbito. Una de las bombas no estalla y queda alojada en la popa de la embarcación. Así logran dejarlo fuera de combate. En este ataque también es averiada la fragata Brotsworth con disparos de cañón. En Río Grande las escuadrillas de Dagger y A4Q navales parten para atacar blancos ubicados en el estrecho de San Carlos. Argentina intentaba dominar el espacio aéreo en el archipiélago. Había poco que hablar en ese momento. Hicimos la última información de meteorología y con lo que nos trajo el capitán Castro Fox salimos dos secciones reforzadas. Yo salí con el teniente Márquez y el teniente Arca y el sublíder era el teniente Rótolo con el teniente Lecury y el teniente Silvestre. Tres Dagger logran atacar a la fragata Arden lanzándole sus bombas de 500 kilogramos. Una de ellas explota en la popa dañando seriamente un helicóptero Sea Lynx y su sistema de defensa. En ese instante tres, A4Q navales se aproximan en vuelo rasante a la bahía Luis Puente en búsqueda de algún plan. Había chubascos, techos bajos y poca visibilidad. Condiciones totalmente desfavorables en caso de encontrarnos con algún buque inglés. Porque su radar y su sistema de detección de blancos nos iba a ver y lanzar los misiles mucho antes que nosotros los viéramos a él. Los Skyhawk detectan visualmente a la fracata Arden visiblemente a Beriana. Les ordené atacar, conectamos máster de armamento que era el único punto que faltaba. Iniciamos un giro para atacar en una posición relativa favorable. Los tres A4Q navales se aproximan en vuelo rasante a 900 kilómetros por hora. El teniente Márquez, quien vuela último, ve el impacto producido por una de las bombas de 250 kilogramos del capitán Alberto Filippi, que da de lleno en la popa, elevando una gran bola de rumbo de esquinas. Comienzo un giro hacia la izquierda y le digo a mis numerales que nos escapamos por la misma, es decir, que regresamos a base por la misma. Dos Harrier que habían despegado del portaaviones Hermes para patrullar el área del sur del estrecho de San Carlos, ven las explosiones sobre la popa de la fragata Arden e inmediatamente se lanzan en picada para prestar apoyo. Y escucho la voz del teniente Márquez que dice, Harrier, Harrier. ¡Harrier, Harrier! Mientras el otro Harrier va tras el A4Q del capitán Filippi y le lanza un misil Sidewine. En ese momento escucho una explosión muy, muy fuerte. Este, se sacude todo el avión, empieza a encabritarse con la nariz hacia arriba y girando hacia la derecha. Miro hacia la derecha, estaba girando y veo un Harrier que se aproxima como para un remate demasiado cerca, para mi gusto. Entonces le digo a la división, me dieron, me eyecto, estoy bien. Una fuerte explosión, un golpe muy, muy fuerte en todo el cuerpo, me desmayo. Cuando recupero el conocimiento estaba descendiendo en paracaídas sobre el estrecho de San Carlos. El impacto fue bastante más fuerte de lo que yo me hubiera imaginado. Tuve suerte porque el mismo paracaídas, una vez que entro en el agua, se acuesta y el viento lo infla. Y el viento mismo me sacan de abajo del agua. Y me llevaba hacia la costa. En la costa, bueno, ya que estaba realmente agotado. La fragata Arden, con daños de importancia, también es señalada como el blanco de la nueva escuadrilla que se acerca a la zona. Llegamos al borde de la bahía y vimos un destructor en el medio, una fragata para nosotros, tipo 21, en el medio del canal. Y esa fue la que señalé y esa fue la que atacamos. El teniente Roto lo dice a babor. Y vimos a lo que después supimos que era la Arden en el medio del canal, del estrecho. Y sobre eso giramos inmediatamente. Y ya pegado al agua, practicamos un zigzagueo que hacíamos bastante violento, a baja altura, para evitar que los controles de tiro nos pudieran concentrar el tiro sobre nosotros. Lo que parece una eternidad antes, tiene que ascender a 60 metros, 200 pies, nivelar el avión y empezar a hacer puntería, si quiere que la misión sea efectiva. Yo vi que se inundaba el mar de piques y uno sigue con esa trayectoria, ya no tiene otra alternativa. Yo vi el lanzamiento de teniente Rótolo, horquillando el blanco, dos bombas antes, dos bombas después, y sobre las columnas de sus explosiones, de la explosión de sus bombas, lanzé yo las mías. Mientras lanzaba, intentaba no perderlo de vista, porque de hecho estábamos con combustible muy marginal, y él tenía un equipo que yo no tenía a bordo, que era el VLF, que es un equipo de navegación, y que le permitía una navegación precisa. Mi seguridad de hacer el camino más corto de regreso al aeropuerto era mantenerlo a él a la vista. A pesar de todo el fragor del ataque, alcancé a decirle, rompo por derecha y me voy por el morro del costado, y al poco tiempo un silencio, y poco a poco fueron apareciendo. Primero Lecour, después Silvestre. Y ahí nos volvimos a juntar. Por un lado teníamos la satisfacción del deber cumplir, y por otro el sabor amargo de haber perdido, bueno, lo que las estadísticas dicen que se pierden en este tipo de ataque a unidades navales. El 50% de las unidades que salen normalmente no regresan. Sí, es un ataque, es violento, es muy violento lo que se vive en la cabina. Debido a los ataques que sufrió ese día, la fragata HMS Ardent se une en las frías aguas del Estrecho. Sin embargo, las fuerzas terrestres británicas preparan el avance a Puerto Argentino. Las batallas eran cada vez más encarnizadas. El ejército británico debía lidiar con las tropas argentinas apostadas en las islas. Los ataques certeros de la aviación y con el clima, que día a día se volvía más frío. El 23 de mayo se desata un nuevo ataque contra otra de las unidades de superficie claves de la Fuerza de Tareas Británica. Esta vez el blanco es otra fragata clase 21, la Antelope. El primer ataque a los buques en San Carlos comienza poco después de las 9 de la mañana con escuadrillas de Skyhawks navales y de la Fuerza Aérea. Una segunda escuadrilla de cuatro Skyhawks A4B de la Fuerza Aérea Argentina se abre paso a través del fuego antiaéreo y de los misiles. Los A4B a cargo del primer teniente Luciano Guadagnini y el Alférez Gómez se dirigen hacia la fragata Antelope para atacarla. Guadagnini inicia su corrida de ataque, lanza su bomba y es alcanzado. El impacto deja su avión fuera de control, pero el piloto logra enderezar su A4, aunque no pudo evitar la colisión contra el máster de la fragata. El piloto no alcanza a eyectarse antes del impacto. La bomba continuó su trayectoria y quedó alojada en la banda de estribor sin explotar. Tras la primera incursión, el ataque a la nave continúa con los A4 Cunavales, que se aproximan rápidamente en vuelo rasante por la isla Gran Malvina. Pude recorrer bien pegado al terreno en la isla Gran Malvinas y llegamos lo que vendría a ser el cordón muy bajo que hay, pero de unos 450 metros de altura. Tuve que descender para poder ir hacia la altura de lanzamiento, que son unos 100 metros, y el primer buque que vi en la Bahía San Carlos era una fragata de tipo 21, tenía un helicóptero en popa, recuerdo, y me dirijo hacia ella como el primer blanco que había observado. La zona de operación estaba totalmente clara, con sol, despejado y el mar muy calmo. Todo era como en las ejercitaciones que siempre hacíamos con flota, un buque que estaba, que simulábamos el ataque, el buque que nos apuntaba, pero esta vez en vez de apuntando, tiraba también. Y inmediatamente que entramos a la Bahía, empezaron a tirar. Y tiraban ya de tierra, se veían los fogonazos, sobre todo de la derecha y del frente. Cuando estaba más cerca de la entrada a la Bahía, puedo ver sobre la izquierda a un buque que era más redituable como blanco, porque era un buque grande, tipo logístico. Así que cambié el arrumbamiento para seguir sobre este buque. En un momento dado quise tirar cañones, porque tiraban de todos lados, y salieron dos disparos, y se me trabaron los cañones. Así que me quedé con las bombas. Veo que desde la proa del buque, sale una especie de bengala, que reconozco que era un misil, y el misil era un cicat, que venía en forma así errática hacia mi avión. Hago una maniobra evasiva, un fuerte giro hacia la derecha, algo veo pasar por el costado así de la cabina. Pero evidentemente, pero evidentemente, este, el misil ese me había sacado en la corrida de puntería, que si bien no me derriba, logra el objetivo de que yo no pueda lanzar con mayor precisión las bombas, y evidentemente mi salva fue larga. Habían borrado las matrículas de los buques, así que se veía un buque gris clarito, sin poder identificar que buque era. Cuando paso lanzo, bueno, eran dos mil libras de peso que largaban en un instante, el avión hace una cabreada, quiere subir, impido que suba, y cuando miro adelante, estaban tirando de todos lados. Cada uno debía completar su escape de la mejor manera. Como cuando estaba del otro lado, digo yo, bueno, por donde yo vine no había nada, así que voy a volver por el mismo lugar. Me comunico en esos momentos con los otros dos pilotos, que escucho en la frecuencia, se los escuchaba contentos, porque, bueno, estábamos regresando. Yo aterricé, controlé normal el avión, no tuve ningún problema, cuando llego al extremo de pista, aterriza su bizarreta, pero él venía con las dos mil libras de bombas, revienta una cubierta en el aterrizaje, y se empieza a ir de pista, y ahí se eyecta, y, bueno, fue una eyección fallida, termina falleciendo a raíz de la eyección. Así que, cuando salgo a los 600 metros, tenía la pista adelante, me dicen que aterrice del lado derecho, le pregunto por qué, me dicen que aterriza del lado derecho nuevamente, reafirman, y, bueno, cumplo esa orden de aterrizaje sobre el lado derecho, y en la carrera de aterrizaje, veo que había un A4, que estaba en pilón, apoyado sobre la nariz, la parte principal de la nariz, y sin la cabina. No sabíamos nada de los tres primeros, y su bizarreta que acaba de morir en el aterrizaje. Aunque dañada severamente la Antelope, aún continúa a flote. Esa noche, mientras se intentaba desarmar una de las bombas, estalla. Automáticamente se produce un incendio masivo, y la nave se hunde. Con los británicos en tierra, listos para marchar a Puerto Argentino, la aviación se esforzaba más y más para frustrar sus objetivos. Por las noches, los Canberra arrojan bombas pesadas para hostigar blancos en las áreas donde las tropas británicas poseen puntos fortificados de artillería, logística, y puestos de mando. Se usó la táctica, digamos, del tiro a gran altura, pero auxiliado por el radar. La mayor amenaza para nosotros eran los misiles tierra-aire y las patrullas de Harrier. En la última oportunidad que tiramos sobre Montequén, el radar nos avisa de que se estaban acercando una patrulla de Harrier y nos fue dando las posiciones relativas. O sea, nos avisa que estaban a 25 millas. Nosotros iniciamos, hacemos el tiro, realizamos la maniobra evasiva. A partir de allí, le damos al avión la máxima velocidad posible, ¿no es cierto? Vemos que se acercan hasta 20 millas y luego empezamos a perder, digamos, a ganar distancia con respecto a los Harrier, con lo cual esa fue una, digamos, una amenaza concreta que no llegó a acercarse a la distancia de tiro. Con las primeras luces de la mañana del 25 de mayo, el mayor ataque de la aviación argentina comenzaba a gestarse. El almirante Woodward, jefe de la Marina Británica, previendo la situación, rápidamente despliega sus unidades para sostener los ataques. Los observadores navales argentinos mantienen actualizada la posición de los buques enemigos mientras las escuadrillas llegan a la zona. En el continente, los dos Super E-Tender de la Armada Argentina preparaban los misiles AM-39 Exocet para un segundo ataque sobre la flota británica con un rumbo de acercamiento diferente para lograr una mayor efectividad. Los británicos tienen certeza que los aviones aparecerán desde tierra, pero los radares no pueden detectarlos. A las 15.20 horas surgen dos A-4B sobre la isla Bormón y se dirigen hacia mar abierto encontrando a la fragata y el destructor frente a ellos. Los A-4B lanzan su armamento. Una de las bombas rebota en el mar e impacta sobre el buque atravesando su cubierta de vuelo destrozando la parte delantera de un helicóptero Silvins y luego cae al agua. Los otros 2 A-4 se acercaban en rasante rápidamente hacia los buques. Yo iba del lado izquierdo y mi guía del lado derecho y como no teníamos radar obviamente el control lo hacíamos con nuestros ojos. A mí me tocaba controlar desde el frente a la izquierda y el guía del frente a la derecha. No teníamos otra alternativa. Y le digo a la izquierda están. Así como estaba mirando le digo a la izquierda están al guía y saco la vista y lo miro para ver qué iba a hacer. Acuérdense que nosotros veníamos bien pegados al agua arrasante. Veo al guía lo miro y la maniobra que hace él es instantánea. Cuando escucha una sugerencia que le digo a la izquierda están pone viraje a la izquierda violentamente buscando el blanco. Inmediatamente el guía pone viraje brusco a la izquierda dejando sin opción a Barrio Nuevo de tener que elevarse para esquivarlo entrando en el área de tiro del radar que al estar en automático inmediatamente lanza un misil SIDAR. Escucho a la otra escuadrilla Carvallo que dice el misil el misil el misil y Rinke que venía atrás le dice no se preocupe que va por otro lado. No iba para ellos salía hacia la derecha para nuestros aviones digamos y para mi avión El misil SIDAR necesita un tiempo para nivelarse e ir tras su blanco como los aviones argentinos ya estaban muy cerca del blanco lograron pasar por debajo sin que este pueda derribarlos Dije bueno ahora por tiempo no me va a alcanzar más porque yo iba aproximadamente a 900 950 kilómetros por hora y el misil iba ya unos 6 unos 8 de mach hasta que girara y todo aproximadamente volaba calculan alrededor de un minuto un minuto 10 no nos alcanzaba más digamos Yo lo veo al guía porque le iba formando un poquito más atrás unos 50 100 metros más atrás y veo perfectas las bombas cuando la lanza y impactan a no más de un metro del agua de inmediato se desata un incendio incontrolable corte de las comunicaciones electricidad y pérdida completa del control de la nave cuando aterrizamos en Río Gallegos estaban columnas de mecánicos los primeros 200 300 metros con banderas saludándonos dijimos yo pensaba mirá que bien estaban festejando el 25 de mayo yo digo contento que volvemos los 4 aviones espectacular bárbaro y cuando vamos a la plataforma para estacionar vemos que hasta que el jefe de escuadrón viene a recibirnos de algunos pilotos yo no entendía nada y yo como era el último avión yo no me preocupé y cuando bajo el jefe de escuadrón me maltrató ¿qué hizo? ¿qué hizo usted? Alfredo le digo el avión está en servicio le digo puede volar no lo rompí no hice nada le digo está bárbaro no, pero ¿qué hizo? y ya me agarra de la solapa eso no me lo olvido más así de la campera de lo que le quedaba del chaleco salvavilla le dice ¿pero qué hizo señor? no sé me despeiné en el vuelo le digo estoy desilustrado no tengo ni idea no, ¿qué hizo? acaba de hundir un buque en 20 minutos 19 hombres sucumben inmediatamente en el ataque y se hunde 20 minutos después de ser alcanzada al mismo tiempo que los A4B de la fuerza aérea ponen rumbo al continente un Hércules de la fuerza aérea argentina reabastece al este de las islas malvinas a dos super etendar de la aviación naval ellos ya están preparados para un nuevo ataque con misiles exocentro a unos 60 kilómetros de la flota británica los super etendar detectan varios ecos en sus radares eligen los más grandes y mientras toman altura de lanzamiento los datos son transmitidos a sus misiles de manera automática una vez en vuelo el misil es autónomo ya tiene los datos del objetivo cargados en su memoria y se dirige a casi el doble de la velocidad del sonido a escasos metros del agua nuevamente los británicos lanzan una alerta de combate los navíos ordenan despegar helicópteros con equipos para señuelos antimiciel uno de los exocent impacta en el buque e inmediatamente se desata un incendio que destruye elementos vitales para la operación anfibia que se desarrolla en san carlos el buque es abandonado y se hunde unos días después si bien el daño infrigido sobre la flota británica era considerable cada vez la resistencia argentina estaba más doblegada en las islas la guerra llegaba a su nivel más desesperante con las bajas temperaturas las tropas británicas se preparaban para avanzar por tierra sin embargo los soldados argentinos apostados en las islas no cedían posiciones y los bombardeos aéreos azotaban a la flota británica las fuerzas argentinas visiblemente cercadas en Darwin resistían con el apoyo de la aviación el 28 de mayo se proyectó atacar a las posiciones inglesas con los aviones y a 58 pucará que desde el 21 de mayo estaban asentados en puerto argentino conocíamos bastante la zona porque era la zona misma donde nosotros habíamos operado antes es decir a los alrededores de lo que habíamos utilizado como campo de aterrizaje nuestro era la zona donde ya estaban los ingleses aproximándose hacia el pueblito donde estaba la base digamos lo que quedaba de la base yo alcanzo a ver algo que se mueve levanto y hago una ráfaga de cohetes siento una voz en la frecuencia de mi radio que me dice desde tierra en Darwin siga tirando que están ahí siga tirando que están ahí y ahí empiezo a sentir los disparos también que me empiezan a impactar en el avión el Pucarazzi tiene alguna cosa es la maravilla del gran poder de absorción de impactos digamos porque la manera que yo sentía que me pegaban digo me van a desarmar el avión yo trato de salir como los impactos que me pegaban eran casi todos del lado derecho quiero salir virar el avión hacia la izquierda y ahí el avión ya no me responde bueno entonces ahí tomo la decisión de eyectarme muy bajo yo ya estaba creo que no más de 15 20 metros de 20 metros del suelo la sensación de estar colgado en un paracaídas no la tengo porque fue como si hiciera un salto desde un techo al suelo porque fue todo demasiado rápido tengo grabado en la memoria que pasa el avión abajo mío todavía y el agujero a través de la cúpula por donde había salido el asiento y todavía que le siguen tirando porque se ven trazantes que van hacia el avión no vi si el paracaídas se abrió no sé no supe nada ya me encontré en el suelo y enredado en la intenté salir corriendo y ahí me enredo en la en los cordones del paracaídas que caigo me vuelvo a levantar y tratándome de sacarme la el paracaída y ahí ya me agarran dos ingleses me apuntan y se me acabó la historia con las bajas temperaturas los plazos eran cada vez más cortos y los ingleses buscaban generar un desenlace rápido la fuerza de tareas británica intenta cerrar su cerco sobre el puerto argentino para lograr este cometido se organiza un desembarco anfibio apoyado de unidades navales en la zona de puerto Fitzroy el 8 de junio la fuerza aérea argentina recibe la información del movimiento de dos buques de desembarco británicos rápidamente se preparan para lo que sería el día más negro de la flota se lanzan desde el continente dos escuadrillas de A4B dos de M5 Dagger listas para el ataque a objetivos navales y una tercera armada con cañones para diversión la primera escuadrilla de A4B divisa y bombardea el buque de desembarco Sir Galahal también se bombardea la costa en donde los ingleses comenzaban a llegar la fuerza aérea argentina sabiendo que ha logrado impactar en los buques de desembarco redobla su apuesta y envía una escuadrilla de A4C y dos A4B para bombardear las posiciones terrestres en la cabeza de playa el día 8 de junio se me avisa por la mañana temprano de que bueno era uno de los seleccionados para que esa tarde a través de un avión de un avión Learshet pudiéramos volar así y así y la 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 Gracias por ver el video.